Muy buenas tardes, vamos a dar el inicio a este nuevo ciclo de Tu Nuevo Rol Tecnológico 2023. En esta oportunidad vamos a desarrollar temas muy innovadores que tienen que ver con toda la evolución de los negocios en la web 3. Y para esto trajimos a dos grandes referentes de la industria que tienen una comprensión muy enriquecedora que nos pueden vislumbrar varias técnicas y formatos para comprender todo lo referente a esta evolución de los negocios en la internet. Vamos a contar con Paula Monticelli. Paula tiene trabajando en blockchain desde el año 2017. Es cofundadora de varias startups, sobre todo en las que incorpora funcionalidades de la web 3. Y en toda la cadena de blockchain, sus productos y sistemas tradicionales. Paula, a pesar de su fuerte edad, es ingeniera industrial, tiene un magister en negocios en Francia. Y además, formación financiera en la Universidad de Frankfurt en Alemania, en industrias creativas en Francia, diseño en la Nutella. Más de 10 años trabajando en incorporar tecnologías. Sinceramente, es muy amplio y muy enriquecedor todo lo que ella ha transitado hasta ahora, pero me encantaría que puedan escucharla. Para que, bueno, contanos esa experiencia que tenés en la web 3 en desarrollo de negocios para todos los profesionales de ciencias económicas. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Bueno, gracias André por tu presentación. Muy contenta de poder estar acá con ustedes, como siempre, compartiendo algo de lo que se aprende todos los días. Porque, en definitiva, la tarea siempre es seguir aprendiendo y seguir pasando esa información para que no quede en manos de unos pocos. En ese contexto, como bien se llama el ciclo, tiene que ver con cuáles son nuestros nuevos roles profesionales adentro de la industria. Y yo vengo con una experiencia que, como bien contaba André, viene como resignificándose un poco porque vengo de una formación que tiene que ver con una parte bastante tecnológica que puede llegar a ser ingeniería, pero que eso no significa que esté necesariamente actualizada. Entonces es acá donde contarles un poco este proceso y cómo se va modificando, cómo van cambiando las tendencias y qué tenemos que estar atentos y atentas. Me parece que es fundamental para que cada uno pueda recrear su carrera o poder reescribir una parte de su historia a futuro teniendo estas consideraciones. Siempre me gusta explicar desde el punto de vista de dónde sale la tecnología. Y hay una ciudad en Estados Unidos, muy reconocida, que se llama Silicon Valley, que queda en San Francisco, cerca de California, en donde en algún momento surgieron muchas de las empresas de tecnología que conocemos hoy. Y así como la comunicación hoy es instantánea, en ese momento no lo era. Entonces estas empresas fueron justamente las encargadas de empezar a consolidar muchas de las cosas que hoy conocemos y que parecen de uso frecuente y común, pero tuvieron una suerte de avance y una suerte de progreso, el cual cada vez es más rápido. La brecha en los cambios tecnológicos, cada vez se dan más rápido porque de eso se trata la tecnología, de seguir construyendo arriba de lo que ya hay. Esta imagen, como pueden ver acá, es del año 1991 y nombra algunas empresas que nosotros podemos ver que siguen pendiente, como IBM, como por ejemplo Sony, y otras que quizás nunca las escuchamos o que no existen más. Y eso tiene que ver con el progreso y con que también desde el punto de vista de los negocios, necesariamente hay un espacio en el cual tienen y debemos actualizarnos y reenfocar nuestra atención. La tecnología siempre se va a tratar justamente de competitividad. Esa imagen que mostrábamos antes tiene que ver más que nada con la web 1.0, que es lo que se llamaba una web solo de lectura o estática, donde podríamos encontrar el Yahoo más antiguo, donde podíamos encontrar algún, por ejemplo, América Online, que a lo mejor se acuerdan de algún momento cuando se iniciaban las computadoras que aparecía esta suerte de imagen de presentación. El MSN, el ICQ, dependiendo la generación a la que corresponda cada uno, pero donde solamente podíamos hacer lectura y no podíamos nosotros generar contenido o tener una comunicación bidireccional. En función de las falencias o de las oportunidades que presentaba quizás esa Internet, esa primera Internet, que fue más o menos hasta la época del 2000, empieza a surgir lo que se llama la web 2.0, donde no solamente tenemos la posibilidad de leer, sino también de escribir, es decir, del contenido interactivo, de ser nosotros quienes generamos ese contenido. Acá vamos a ver las redes sociales que usamos todos los días, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, los mismos diarios digitales, donde no solamente nos proveen información, sino que nosotros también podemos hacer comentarios. Es decir, esta cosa unidireccional, donde todos somos parte de un mismo ecosistema. Pero con la llegada de la web 2.0, empezaron a aparecer algunas, quizás, faltas de filosofía a cómo se creó Internet, que es lo que viene a paliar la web 3.0, que es lo que llamamos la web blockchain, o la web del nuevo Internet. ¿Por qué? Porque en la web 1.0, Internet se creó como un medio descentralizado, donde cualquiera podía transferir información. Pero en la web 2.0, grandes empresas se convirtieron en monopolios. Es decir, que pocas son capaces de tener la información que hay disponible. Ahí tenemos el caso de Facebook, ahora bien llamado Meta, que incluye muchas cosas, y no solamente esa red social, sino que incluye también Instagram, que incluye WhatsApp, y que tiene, aparte, algunos otros microproductos que quizás hoy en día no son de común conocimiento, pero que integran esta gama de información que retienen. Entonces, la web 3.0, a partir de lo que fue la crisis de 2008 en Estados Unidos, que fue la explosión inmobiliaria, donde empezó a haber una gran crisis y una depresión económica dentro de lo que es el último tiempo, o de los años que nosotros conocemos, es cuando nace Bitcoin en este plan de cómo podemos hacer para que haya otra fuente económica de dinero digital, conservando esa misma filosofía con la cual nació el Internet y la descentralización. Y es donde se empieza a construir sobre blockchain, que blockchain es una tecnología muchísimo más antigua a Bitcoin, pero Bitcoin es el primer caso de uso real y concreto que nosotros empezamos a conocer. Bitcoin y todo lo que tiene que ver con criptomonedas, no únicamente esta criptomoneda en sí, sino todo lo que deviene a partir de eso. Todo lo que conocemos como, por ejemplo, Ethereum, todo lo que conocemos de Polygon, Polkadot, Algorand, Cardano, y todas estas nuevas blockchain que empiezan a surgir, toman esa tecnología básica que está creada hace tiempo, la rediseñan en función cada uno de sus propios intereses, o donde entienden que hay espacio para recrear esta descentralización de los diferentes puntos de información, donde no hay un único dueño, sino que se dependen de la cantidad de nodos o la cantidad de dueños que estén dispersos, y empiezan a generar nuevos productos acorde a lo que se llama esta confianza entre personas que no nos conocemos. Así es como pasamos de la economía de la información a la economía de las plataformas a la economía de lo que se llama el ownership, o lo que es propiedad de cada uno. Nosotros al día de la fecha, con estas famosas redes sociales, no somos dueños 100% de nuestros datos. Si hacemos un doble clic, por ejemplo, sobre los términos y condiciones de uso de las redes sociales, vamos a ver que si bien podemos descargar toda la información que existe adentro de esa red social para tenerlos nosotros, para nuestro conocimiento, a la hora de borrar una cuenta, eso no significa que nosotros borremos nuestra información. Quizás sí podemos llegar a borrar nuestra identidad, pero internamente, en sus bases de datos, queda que el número de usuario 1.315.840 tenía una determinada cantidad de información. Y toda esa información termina siendo de la plataforma. En la Web3, justamente lo que empieza a pasar es que si hay una información relativa a mi persona, y yo quiero saber específicamente qué se hace, o incluso entender cómo puedo quitarla de ese espacio, también tengo la posibilidad de hacerlo acorde a cómo se construye. Depende de cada una de las plataformas o de las blockchains sobre las cuales se construyen, pero también hay una suerte de prioridad sobre el anonimato. No ingreso a la plataforma diciendo 100% quién soy yo, sí tenemos un número asociado, pero en todo el tiempo lo que se va creando justamente es esta confianza, porque es una identidad pública, pero no revelada. Por supuesto que eso desde el ámbito legal trae algunas complicaciones o algunos derechos y algunas obligaciones que son necesarias de rever y de rechequear. Pero eso no significa que sea una problemática exclusiva de lo que es la nueva Internet o Web3, sino que son problemáticas que se van arrastrando a partir del desarrollo de cualquier tipo de tecnología. Es decir, a veces se comenta que con Web3 o con criptomonedas es mucho más sencillo el lavado de dinero, o es mucho más sencillo el fraude, pero en definitiva, con las plataformas anteriores también sucede. Entonces no es una problemática de la tecnología en sí, sino de las personas que manipulan esas tecnologías. Por eso cualquier tipo de regulación contable, financiera o legal es acorde a cada jurisdicción y acorde a cada espacio sociocultural. Y no depende 100% de la plataforma, porque no es el mismo el modo en que hay una vinculación en el Medio Oriente que en el Occidente. Y sin ir más lejos, si nos vamos al gran polo económico que es China, hay aplicaciones a las que ni siquiera tienen acceso. Entonces eso nos da un poco la pauta que no tiene que ver 100% con la tecnología, sino con las personas que manipulan la tecnología. De la mano de esto, la pregunta o el cuestionamiento siempre es si innovar o no. Porque en definitiva, mientras más innovación haya, hay más riesgos o hay más espacios en blanco sobre los cuales tenemos que hacer definiciones. Y en un mundo capitalista o neocapitalista, después podemos dar algunas discusiones de si es correcto o no, o qué repercusiones que tiene eso a futuro. La realidad es que lo que mayor importan son los modelos de negocio que sigan existentes y que cada vez sean más rentables. Entonces la falta de innovación, podemos traer a colación el caso de Kodak, o podemos traer a colación casos como por ejemplo BlackBerry, o casos como por ejemplo Nextel, en las cuales dejaron de existir como parte de la economía digital porque no se atrevieron a innovar y se quedaron en una zona de confort o en una suerte de no ser creyentes de lo que se venía, y quedaron totalmente desplazados como marcas. Por lo menos de público conocimiento, después hay una cuestión de venta de marca, de venta de tecnología que puede haber quedado subyacente, pero no hacia el público en general. Que eso de alguna manera significa una especie de derrota para las marcas o para quienes lideran esas marcas. A colación de lo que hablábamos antes, también tenemos el caso de Facebook y Cambridge Analytics, que es donde se acusó a Facebook con pruebas reales de sus datos, de haber manipulado información para dirigirla acorde a las elecciones del año de 2016, donde resultó electo Donald Trump. Esto siempre, si bien es una problemática, abre la oportunidad a hacernos determinados cuestionamientos y a sobre estos casos en particular o estos antecedentes, poder revisar y poder plantear nuevas estrategias. En definitiva, no son cosas que están buenas que pasen, pero si no pasaran, no entenderíamos el alcance que eso tiene. Una de las principales estrategias que podemos llegar a utilizar en estos casos, ya sea que estamos trabajando desde tecnología o desde alguna profesión más tradicional, es entender dónde están los vacíos. Legales, financieros o contables, y cómo eso impacta a las personas. Algo que se puede traer también es la parte de la publicidad y del marketing digital. ¿Cuál es la gran diferencia entre la publicidad y el marketing digital? Que nosotros en la publicidad tradicional no podemos medir quiénes o cuántas son las personas que ven quizás esa enorme pancarta que hay sobre una gran avenida o sobre una esquina de alto tránsito. Pero en marketing digital, no solamente podemos medir la cantidad, sino también podemos ver dónde se hizo pública esa imagen, cuánto fue el alcance, cuántas ventas se realizaron a partir de esa imagen en particular. Y cuando se trabaja sobre estos modelos de negocios, o sobre esta sesión de derecho de uso de imagen, es importante que se contemple adentro de cualquier tipo de acuerdo que se haga. Porque en definitiva, de un modo yo no puedo saber cuánto la otra empresa factura con poner mi cara en una determinada marca, pero con este nuevo modo sí lo puedo saber. Y sí puedo entender cuánto me corresponde a mí, quizás como vendedor o como vendedora, y dónde también se vio replicada mi imagen, que en definitiva podríamos pensar que es un derecho, o es un derecho, entender dónde termino expuesto o expuesta. Entonces estos casos siempre abren las ventanas de oportunidad para entender por dónde puede haber un nuevo rol profesional adentro de las profesiones o de los oficios más tradicionales, y al mismo tiempo utilizar casos existentes o incluso antecedentes que ya hayan de reglamentaciones para acomodarlos acorde a lo que se viene. Este movimiento que en definitiva empezó a trabajar sobre la nueva internet y sobre la privacidad que se maneja dentro de la red, era lo que en ese momento se llamaban los cyberpunk, que empezó en el año 1993. Es decir, empezó con el mismo inicio de internet, entendiendo que había diferentes activos desde el punto de vista del desarrollo tecnológico. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque esto tiene que ver mucho con las microcomunidades. Así como hoy en día podemos llegar a tener las cooperativas, las fundaciones, las asociaciones, que son diferentes personalidades jurídicas que trabajan de diferentes modos ante la ley o ante cualquier tipo de recurso, antes era más difícil gestionar las microcomunidades, porque quizás estaban desagregadas por diferentes partes del mundo y vos no podías conectarte o saber quién estaba de ese otro lado o quién tenía los mismos gustos o los mismos intereses que vos en función de lograr un objetivo común. En cambio ahora con internet, eso es mucho más sencillo. Podemos encontrar microcomunidades de lo que se nos ocurra, pero a ser tan global es muy complejo poder reglamentarlo, porque como decíamos antes, hay cuestiones legales que tienen que ver con la jurisdicción, con una cuestión socioeconómica y sociocultural, y hay otras que son imposibles en esta amplitud de donde están geolocalizadas las personas, de poder contenerlas adentro de un mismo marco. Entonces, Web3, como herramienta en este caso, esto del desarrollo de lo que se llaman las DAOs, que son estas comunidades autorreguladas, vienen un poco a que esas microcomunidades puedan poner sus propias reglas y puedan pensarse adentro de diferentes marcos de comportamientos que están puestos 100% por las personas que trabajan ahí adentro o que se exponen a ese bien o a esa causa en común. Entonces, a medida que nosotros podemos ver cómo evoluciona la tecnología, esto nos da una pauta de cómo en definitiva las personas que somos parte de la manipulación de cualquier tipo de herramienta, vamos llevando hacia un lado o hacia el otro esta nueva economía o este nuevo modo de relacionarnos con la tecnología de base. Con respecto a la parte de criptomonedas, que es la más relevante, como bien les decía antes, esto es solo uno de todos los casos de uso que tiene la tecnología subyacente. Que se ve potenciada por todas las herramientas que la tecnología blockchain permite, pero también hay que saber que es uno de los puentes para que otras cosas sucedan. Como vemos en este gráfico, si nosotros comparamos la adopción de cripto con internet, al año 2022, equivale a la adopción de internet en 1998. En lo particular, en 1998, en mi casa había una computadora. Entiendo que muchos de ustedes podrán pensar o podrán recordar que la computadora en 1998 se veía así. Y años más tarde, hoy podemos estar conectados desde cualquier lugar, como por ejemplo un bar. Hoy podemos estar en línea o saber qué están haciendo otras personas en un determinado momento. Y eso nos da una visión y un big picture de cómo más avanzan los años, más corta es la brecha de la actualización tecnológica. Es decir, si esta línea de tiempo continúa asemejándose a lo que fue la adopción de internet, es muy probable que en tres o cuatro años todo lo que sea la adopción cripto, todo lo que sea la adopción de nuevas tecnologías y los modelos de negocio sobre estas tecnologías vayan creciendo cada vez más. Incluso en el último tiempo lo que podemos ver es cómo todo lo que fue e-commerce o marketplace, llámense cualquier tipo de negocio que se cree sobre algunas plataformas como Tienda Nube o que sea un pago con mercado pago o con cualquier tipo de billetera digital, vemos cómo trasciende absolutamente cualquier tipo de negocio desde el más chiquito hasta el más grande. Anecdótica, pero la pandemia ayudó mucho en este proceso o aceleró mucho este proceso y no vamos a estar exentos de que cualquier tipo de evento que suceda siga impulsando esta adopción de la tecnología. Por lo cual, siempre que nosotros escuchemos o veamos noticias, casos de uso, nuevas implementaciones en diferentes partes del mundo con respecto a lo financiero, a lo económico, a lo legal, a la privacidad, siempre va a haber un espacio para hacer un doble clic y empezar a investigar y entender cómo nosotros podemos aportar valor de ahí. Porque es tanta la era de la información y los puntos de vista que hay que considerar a la hora de trabajar en medios digitales, sea cual sea la rama, que siempre va a haber un espacio para aportar un determinado conocimiento. Todas las plataformas que nosotros usamos actualmente, y cuando digo todas, son todas, tienen que tener, por ejemplo, un link de términos y condiciones y otro link de políticas de privacidad. Eso es obligación en el 100% de los productos. Obligación por regulaciones generales como por ejemplo la política de datos de Europa y que también adopta Estados Unidos y desde la parte filosófica y elemental de quienes crean productos digitales. ¿Por qué? Porque las personas que aportamos a que cada vez haya más adopciones de la tecnología entendemos y estamos formadas en que eso tiene que estar. Entender los puntos certeros de dónde va la información de tu pago en el caso de que registres una tarjeta de crédito, si se comparte o no se comparte esa información personal que vos estás poniendo, si se vende, si las mismas personas internas a esa organización la van a revisar, si va a ser algo sumamente confidencial, pero absolutamente todos los productos digitales lo necesitan para hacer bien las cosas. De hecho, siempre se recomienda que antes de darse de alta en diferentes plataformas, como puede ser un software para gestionar el relacionamiento con clientes, o como puede ser cualquier tipo de billetera virtual, se lean, aunque poco frecuente la práctica, se lean qué pasa con todo eso. Porque después están las problemáticas de que el dinero que vos tenés en una determinada billetera se invierte en diferentes fondos de inversión y pasa algo con la economía o con la macroeconomía externa y vos terminaste perdiendo tu dinero y, ah, y yo no lo sabía, dice uno como usuario. La información está disponible, por supuesto que hay una cuestión de ventaja o desventaja de cada uno de los modelos de negocios de contar cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades adentro de todo eso, pero nosotros tanto como consumidores finales o como profesionales intermediarios tenemos que hacer la tarea de que toda esa información que nosotros sabemos que está a disposición trabajarla y amasarla para que llegue a más personas y para que sea también mucho más entendible sino siempre van a quedar por fuera una gran cantidad de personas o de profesionales porque no está esta capacidad de que haya como una traducción con los términos que nosotros usamos en la vida cotidiana o que ya venimos aprendiendo aprendiendo con H en el transcurso de toda nuestra carrera y con esto no digo que nos tringamos que es 100% quedarnos en los términos anteriores pero sí entender cómo tiene una correlación con las tecnologías y cómo es pertinente a la tecnología y a los modos y a los casos de usos actuales algo que puede pasar mucho es que en la actualidad cualquier tipo de producto digital tenga muchas palabras en inglés y eso no es casualidad eso es porque se intenta siempre de que los productos logren lo que se llama la escalabilidad y es por eso que los productos tecnológicos tienen tantas inversiones porque con una misma cantidad de inversión vos podés hacer que crezca muy rápido y que tome un valor en el mercado muy rápido entonces ahí es donde el inglés funciona como un mismo transmisor de conocimiento pero esto también debe incluir que en los lugares en los cuales nosotros estemos insertos profesionalmente podamos hacer este ejercicio de traducir o de ser intérpretes en definitiva de cómo eso tiene esta comunicación bidireccional con cosas que nosotros ya sabemos y que seguramente ya haya antecedentes sobre eso mismo que está sucediendo hoy pero en el modo más tradicional es muy importante la transferencia de conocimiento desde la era anterior a cómo se hacían las cosas a todo lo que viene en el futuro porque en esa transmisión de conocimiento es como se puede seguir avanzando en definitiva tiene que ver con los vínculos humanos y cómo culturalmente nos vamos relacionando entonces cualquier tipo de falla o de punto de fuga que haya habido en el modelo anterior es muy probable que también exista en el modelo actual o en el modelo que viene a futuro porque más allá de la tecnología quienes manipulamos la tecnología somos personas y la tecnología siempre tiene que estar al servicio de mejorarle la calidad de vida a la gente entonces la aplicación directa va a ser sobre la gente y ahí es donde tenemos que entender esta bidireccionalidad más allá de lo que suceda en el modo subyacente de todo lo que nosotros estamos viendo hay muchas cosas que nosotros manipulamos en lo cotidiano que no llegamos ni siquiera a entender o a tener un big picture de qué cantidad de cosas hay de fondo todo lo que se llama la infraestructura en la nube que es tan grande y es tan inmenso que es toda esta transferencia de datos que hace posible que podamos acceder desde cualquier lugar eso en términos de usos y costumbres es una información que está siempre o cómo se manipula esa información mejor dicho es algo un por ciento planteado pero que en la práctica nadie lo lee porque va a pasar mucho que una plataforma te dice que se adecua a los términos y condiciones de otra plataforma y cuando vas a esa segunda plataforma o a la plataforma anterior te dice que se adecua a los términos y condiciones de otra más y así se termina siendo una cadena eso es muy común que pase porque justamente tiene que ver con la escalabilidad con esto de que un producto pueda construir a través de otro pero la información siempre tiene que estar disponible para que de algún modo esto de aceptar los términos y condiciones es una responsabilidad del usuario y no de las personas que ponen a disposición algo en el mercado último pero no menos importante hay un libro que yo recomiendo siempre que se llama saltar el abismo en español que lo que cuenta y de lo que habla y lo que explica es como se divide el mercado entre este mercado más temprano que se llama el early market y el mercado que es mainstream es decir el que es de uso común cuando vamos al early market lo que vamos a ver es que lo vamos a dividir entre los entusiastas de la tecnología y los visionarios esto es el 15% de las personas que terminan inmersas en las nuevas filosofías digitales vemos que hay un hueco y acá es donde se llama saltar el abismo porque el restante que es el 85% entra en lo que se llama el mercado mainstream es decir la gran mayoría una mayoría más tarde y los escépticos que bueno se suman al final porque ya no hay otro modo de hacerlo acá podemos ver mucho los medios de pagos digitales donde en algún momento aquellos que utilizaban cualquier tipo de botón de pago podemos decirlo dos o tres años antes de la pandemia eran o entusiastas o visionarios que decían que bueno esto una billetera virtual en mi teléfono cargar todas las tarjetas de crédito ahí y no tener que salir con la billetera todo el tiempo pero claro vos después ibas a los negocios tradicionales y querías pagar con ese botón de pago con esa billetera y te decían no no lo acepto ¿por qué no lo aceptaban? porque no estaban en este rol de visionarios pero la pandemia obligó a que tengan que saltar este abismo y que se tengan que incluir en la gran mayoría en una mayoría tarde o tardía e incluso que se incorporen los escépticos yo traigo siempre a colación mi papá que es una persona que tiene 65 años que es parte de estos escépticos que él se da de alta en el famoso mercado pago post pandemia y a la fuerza porque él usa el sistema de pago electrónico tradicional que es por línea telefónica y por cuestiones de inseguridad en su ciudad robaron los cables y estuvo un mes y medio sin poder cobrar con tarjeta es decir el contexto externo le obligó como escéptico a hacerse parte de este mercado de mainstream o este mercado que es furor eso va a pasar con la mayoría de las tecnologías con las criptomonedas con las funcionalidades web 3 en productos tradicionales con cualquiera de lo que nosotros veamos ahora como un early adopter esto de las casas inteligentes de que podés conectar tu celular con el aire acondicionado con la lavadora ahora de fondo es qué pasa con toda esa información qué pasa con toda esa economía qué pasa con todo ese sistema que está buenísimo que está interconectado pero que los usuarios terminamos perdiendo un poco autonomía entonces el salto en este abismo depende de los consumidores finales pero en épocas de crisis como ahora con esta recesión económica que tiene que ver con lo macro es decir con el modo global depende mucho de lo que es la parte B2B o business to business o de los profesionales que nosotros que estamos impulsando o que estamos intentando construir desde otro punto de vista este punto de vista tiene que ver con mejorar la tecnología con incluir más tecnología en lo existente y por lo general cuando el mercado final consume o tracciona esto termina teniendo un salto muy grande que termina incluyendo a esta mayoría temprana como pasó con la pandemia este libro lo que tiene en particular es que es anterior a la pandemia y en definitiva le pone nombre a muchos usos y costumbres que nosotros adquirimos con la tecnología durante ese periodo entonces sirve como un antecedente teórico pero también sirve para haber reflejado todas esas cuestiones que no le podíamos poner nombre que no sabíamos por qué sucedían y que al mismo tiempo tienen o son como la semilla para todo lo que va a venir en el futuro esta metodología de dividir el mercado en dos se va a repetir todo el tiempo y es justamente parte de lo que se llama ciclo de vida de un producto los productos nacen crecen entran en una etapa de madurez y si no vuelven a nacer es decir si no agregan nuevas funcionalidades si no vuelven a innovar como en el caso de Kodak se mueren entonces todo el tiempo se va a estar recreando esta misma curva y todo el tiempo van a existir bisagras en donde va a ser necesario que se incorpore mucha más gente que nos incorporemos antes o después la realidad es que no hace la diferencia pero sí hace la diferencia que tengamos la visión de que en algún momento nos tenemos que incorporar y esa incorporación más temprana que tarde o más tarde que temprana va a depender de nuestra amplitud a incorporar nuevos conocimientos siempre modo aprendices de nuestra capacidad para abrazar el feedback o este sistema de retroalimentación porque esto es algo que se construye en comunidad esto no se construye encerrados solos o solas en una habitación y de nuestra flexibilidad con la tecnología por eso es muy importante que todo el tiempo estemos manipulando productos digitales lo usemos más lo hicimos menos probemos no nos gusten démosle la vuelta porque es ahí donde vamos a poder tener el entendimiento profundo y fluido que después nos va a permitir justamente incursionar o insertarnos en eso que más nos llama la atención y poder profesionalizarnos y así redirigir cualquier tipo de oficio o de profesión que nosotros tengamos dicho y contado esto por supuesto que abro ahí después si Andrés se los pasa mis redes sociales que me van a encontrar en todos lados como Paula Monticelli o como Paula Montic con el apellido abreviado mi email también para cualquier duda o cualquier consulta que tengan siempre a disposición y siempre abierta a que justamente me puedan ustedes entregar a mí un feedback o una retroalimentación y podamos seguir generando estas instancias de aprendizaje y de poder bajar y amasar todo este conocimiento para que cada vez más personas podamos ser parte de este ecosistema y nos animemos a dar este salto y cruzar el abismo gracias bueno Paula qué hermoso escucharte y a hackear un poco también esto de las estructuras y los formatos que tenemos preconcebidos así como vos estuviste con tu formación técnica en ingeniería y también te sobreadaptaste con cuestiones de finanzas y negocios para poder aplicar todo ese conocimiento y generar esta transmisión y que se pueda expandir como bien decís la parte humana porque hasta ahora veníamos hablando siempre de la tecnología y vos mencionaste muy bien el tema de la tecnología como herramienta a nosotros los profesionales de ciencias económicas siempre nos tenemos que reglar bajo normas siempre estamos nosotros tratando de buscar en el cuadro y en el marco para poder brindar un asesoramiento que tenga un cimiento y una base este cambio en esta evolución de los negocios de la web 2 a la web 3 provocaron ahí como ese abismo de chance que nos cuesta quizás saltar a muchos o sea a vuestro extensivo porque ante ese desconocimiento agradezco que también te abras en el tema de las redes en los cuales nos estás transmitiendo motivando y también impulsando a las distintas comunidades como para poder interactuar en esta construcción de un nuevo ecosistema en el que como bien decís entiendo que tenemos que ser parte ¿sí? por esta evolución de los negocios para poder hablar con nuestros asesorados o nuestros futuros clientes en ese mismo lenguaje porque ustedes están dentro del ecosistema sobre todo lo que son las finanzas descentralizadas cuando hablamos de toda la tecnología detrás de lo que hay en una cripto de decir bueno como desde la simpleza de decir bueno armamos nuestra nuestra billetera ¿no? o sea nuestro wallet o sea que y qué y qué hacemos y qué riesgos tenemos y enseguida nosotros estamos pensando qué impuesto hay detrás o cómo está regulado o cómo está enmarcado y nada tenemos que replantearnos y abrir ¿sí? abrirnos a este nuevo formato de negocios en esto me encantó este storytelling que armaste ¿no? de cómo se va a exponer esa imagen los derechos que hay implícitos en qué ecosistema y qué tecnología está en construcción la idea de que te sumes a nuestro ciclo de cambiar el mindset de pensar de una manera diferente a cómo son los negocios es ir creciendo juntos en esta evolución y hoy las reglas van cambiando continuamente eso lo vemos todo el tiempo los que estamos leyendo indicadores tendencias no somos muchos quizás los de económicas ¿sí? pero sí cada vez hay más quizás estos early majority ¿no? que queremos aprender que estamos en esa nebulosa pero no definimos el negocio bueno ahí están ustedes para guiarnos sí total por eso lo importante es entender que nunca estamos tarde a veces nos parece o nos da este miedo de que me voy a meter yo en algo que ya hay un montón de gente que lo sabe y en realidad se sigue generando conocimiento y todo el tiempo hay apertura y espacios para aprender para poner nuestro aprendizaje al servicio y para seguir integrando estas micro comunidades que van empezando o que empiezan en este camino y cada vez necesitan más personas que estén dispuestas y al servicio de eso entonces nunca es tarde para actualizarse siempre es importante estar abiertos y abiertas a este a este modo a algunas personas les cuesta más a otras les cuesta menos pero en la medida en que uno sienta ese bichito de la curiosidad ya con ver un video a veces de YouTube es suficiente para empezar en el camino de la inserción laboral o la inserción de esta nueva posibilidad adentro de la tecnología Así es totalmente de acuerdo Paula todos los que formamos parte de esta comunidad de tu nuevo rol tecnológico y de la comunidad en sí de nada del mundo cripto o del mundo DAO o de lo que es la web 3 estamos abiertos a seguir aprendiendo a desaprender a sumar y a transitarlo de otra manera no de la tradicional quizás lo que nos marque el futuro pero para ir cerrando estamos muy agradecidos de contar contigo sabemos todas tus trayectorias tus viajes y sinceramente tu excelente predisposición seguramente vamos a estar durante este año también vinculados y gracias por dejarnos tus redes nosotros también las vamos a replicar para que siga esto el conocimiento siga circulando así que muy agradecidos por que estén con nosotros acá en el consejo Gracias a ustedes nos vemos Gracias y continuando con las exposiciones de este primer ciclo de tu nuevo rol tecnológico hoy vamos a contar con la presencia del doctor Mijail Popó que tiene como formación académica es abogado de la Universidad de Buenos Aires con un MBA que realizó en España él actualmente es asesor de startups en todo el sector tech y de web 3 en forma independiente y a su vez realiza trabajos de market researcher and market intelligent analyst en payment and commerce market intelligence bueno la verdad Mijail por tu corta edad y tu trayectoria es muy interesante todo lo que venís generando y estamos muy agradecidos de tener con nosotros para que nos comentes todo lo que es el cambio de paradigma en la concepción de nuevos negocios en el entorno web 3 muchas gracias bueno muchas gracias Andrea y muchas gracias al consejo obviamente por la posibilidad de estar acá así que antes que nada súper agradecido por la oportunidad por esta posibilidad y bueno acá un poco para hablar de todo este loco mundo cuando hablamos de web 3 y todo lo que está pasando en torno a este cambio de paradigma esta nueva disrupción de las tecnologías de este siglo que cada vez están más presentes es algo muy importante tener en cuenta saber o entender por lo menos y tratar de bajar a tierra qué es lo que está pasando y qué es un poco lo que lo que principalmente involucra a nuestros por así decirlo stakeholders cuando hablamos de de los profesionales que más cercanos están a nuestra en nuestra profesión que más tenemos contacto y entre ellos bueno todo lo que son profesionales de las ciencias económicas profesiones tradicionales también como abogacía contador que tiene una tradición importantísima en todo lo que es el mundo profesional en general y sobre todo en nuestro país yo creo que es importantísimo el hecho de estar al tanto de todos los cambios que vienen sucediendo qué es lo que está pasando y me gustaría arrancar diciendo un poco mencionando un poco de dónde vengo yo algo bastante bastante particular que bueno si uno agarra mi currículum o agarra lo que estudié cómo inicié y cómo llegué al mundo de Web3 por ahí uno piensa que qué raro puede ser salir o arrancar desde una carrera tradicional histórica como algo así y terminar dentro de lo que es involucrado en el mundo de negocios de de las criptomonedas de todo lo que es el mundo blockchain de todo lo que es el mundo Web3 y tiene mucho que ver también con mi forma de ser yo siempre digo que mi recorrido desde que inicié mi carrera profesional hasta este momento es una cadena de bloques valga las redundancias es una blockchain y ¿por qué digo esto? porque justamente desde el inicio desde cómo inicio yo hasta el momento que estoy ahora después de haber finalizado recientemente mi maestría después de haberme involucrado bastante en todo lo que es el mundo Web3 puedo digamos decir que que justamente es un es un camino muy muy conectado desde el inicio hasta el fin y esto también tiene que ver o cómo llego yo acá también tiene que ver mucho con el tema de cómo soy yo y tiene que ver mucho con mi personalidad desde no quedarme quieto y de sentir esa curiosidad constante acerca de lo nuevo acerca de lo que viene de lo que está llegando de lo que ya está y de lo que está por venir y creo que el mejor lugar o donde más encontré ese lugar esa esa posición de de confort dentro de un mundo que no es confortable para nada para muchos porque es un mundo completamente dinámico cambiante todos los días y bueno de esa manera yo lo que puedo lo que puedo ver es que mi carrera está muy hasta ahora en corta carrera está muy emparentada con lo que es esta dinámica que tiene este 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 nuevo mundo el web 3 y cómo también en este mundo se crean estos cambios de paradigma constantes estos cambios de en todo sentido desde concebir las profesiones desde concebir el valor agregado que uno puede aportar como profesional a este mundo hasta el cambio de los distintos modelos de negocio es decir cómo las empresas como los profesionales en realidad vienen a aportar valor justamente cómo direccionan ese aporte de valor ese valor agregado que pueden llegar a generar para satisfacer una necesidad proveer un servicio o generar un producto ¿no? y esto es algo fundamental y algo que está cambiando mucho que empezó a cambiar hace varios años entre todo lo que es el web 2 es decir el mundo web 2 y el mundo web 3 o el mundo web 3 ¿sí? entonces yo creo que lo primero que tenemos que empezar a hablar y empezar a concebir es bueno hablar de por qué está sucediendo este cambio y yo quizás no hablaría tanto de cambio ya vamos a ver por qué más adelante me gustaría mencionarlo porque justamente lo que está pasando es que los modelos negocio tradicionales siguen estando es decir en el mundo tradicional en el mundo web 2 siguen estando pero están apareciendo nuevos modelos de negocios propios de todo lo que es el mundo web 3 ¿y por qué digo esto? porque después vamos a hablar acerca de qué es lo que está pasando ahora quizás qué es lo que va a pasar de cara al futuro o por lo menos lo que yo dentro de lo que me desenvuelvo como profesional en el día a día en este mundo desde mi perspectiva y desde mi opinión puede estar llegando a pasar de acá unos años ¿no? y en primer lugar es importante entender que cuando hablamos de web 2 y hablamos de web 3 hablamos de dos formas de concebir la internet ¿sí? de concebir este espacio en el cual nosotros como sociedad ya estamos la mayoría del tiempo nuestro día porque estamos conectados a una red de internet 24 horas e inclusive mientras dormimos hay aplicaciones en las cuales seguimos conectados a internet y que nos ayudan digamos estas aplicaciones para poder o inclusive descansar mejor desarrollar nuestro sueño entonces internet hoy por hoy forma parte integral y de forma transversal en todos los aspectos de nuestra vida eso es sin duda es una realidad entonces algo que antes se consideraba que existía de una sola forma es decir hablamos de internet en general hoy por hoy ya ha encontrado sus variantes por eso hemos hablado de estamos hablando de web 2 y estamos hablando de web 3 y ¿cuáles son digamos las principales diferencias? ya que estamos hablando de 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 web 3 es un concepto general de internet que agrupa varios elementos que tienen que ver sobre todo con eh distintas características principales que van a ser y van a estar relacionadas a estos elementos y que cuando hablamos de de estos elementos y de cosas que se empiezan a hablar o de conceptos que se empiezan a hablar tenemos que hablar, por ejemplo, de la descentralización. Este debate que existe o que empezó a desarrollarse con todo el surgimiento de las criptomonedas entre lo que es un control centralizado y un control descentralizado. Entonces, entender este concepto entre centralización y descentralización tiene que ver sobre todo justamente con quién controla la red sobre la cual uno va a encontrar estos servicios va a encontrar estas empresas que están veniendo a ofrecer nuevos servicios y a partir de este concepto de centralización y descentralización tenemos que hablar sí o sí de lo que es la tecnología. Y acá aparece un concepto que es la tecnología blockchain que es justamente la base es la tierra sobre la cual van a desarrollarse y van a empezar a florecer estos servicios y van a, sobre todo, crearse nuevas formas en las cuales las personas pueden venir a obtener valor y que justamente pueden administrar ese valor que generan. Bien. Que, gracias a las características de la tecnología blockchain esta tecnología distribuida, descentralizada en la cual el control de la red no está en una sola persona sino que está distribuida justamente alrededor del mundo alrededor de varias computadoras y con este concepto de la blockchain tenemos que hablar de las criptomonedas como uno de los elementos principales es decir, como la forma a través de la cual se empiezan a concebir los intercambios monetarios y los intercambios de valor de una forma completamente distinta antes de que empiecen a existir y empezaran a nacer las criptomonedas y particularmente Bitcoin en el año 2009. ¿Bien? Entonces ya acá estamos mezclando varios conceptos que forman parte de todo lo que es Web3 y hablo de Web3 en general ¿Por qué? Porque muchas veces se confunden bueno, ¿por qué no se dice cripto o no se dicen criptomonedas y Web3? O sea, ¿qué es lo que abarca Web3? Web3 es un concepto mucho más amplio que las criptomonedas las criptomonedas son una parte de todo lo que es el ecosistema Web3 en la cual vamos a encontrar otro tipo de activos digitales como tokens representaciones de valor de bienes físicos NFTs la tecnología blockchain en sí misma que se puede utilizar independientemente de que exista una criptomoneda o no entonces todo lo que es Web3 es un concepto mucho más amplio que las criptomonedas por eso esto es algo también una diferencia que quiero destacar dado que es súper importante que se entienda que las criptomonedas son un elemento de todo el ecosistema y no de particularmente no de particularmente algo que algo digamos que exista independientemente ¿no? entonces acá ya hablamos de varios conceptos hablamos de descentralización hablamos de descentralización hablamos de de la red y ya empezamos a tocar estos temas característicos de todo lo que es el concepto y el ecosistema Web3 pero yo quiero destacar un punto sumamente importante que acá sí vamos a establecer ya paralelismos entre Web2 y Web3 y tiene que ver con lo que es la propiedad o el ownership de los activos ¿sí? por primera vez gracias a Web3 gracias a esta tecnología gracias a las criptomonedas como un origen uno puede ser propietario real propietario sin depender de una contraparte de activos es decir crear de sus propios activos de crear valor nativo digital a través de una red y que esos activos sean incensurables que uno no tenga justamente más allá de la red una persona detrás o una empresa detrás que te diga vos qué es lo que podés tener y qué es lo que no podés tener de tus de tus activos es decir ahí nosotros lo que vamos a empezar a ver a través del origen de las criptomonedas y a través del origen del concepto de descentralización es que por primera vez yo no necesito de un banco yo no necesito de una empresa custodio por detrás que me diga a mí qué es lo que yo puedo o qué es lo que yo tengo en realidad o cuál es el valor real que tengo de mis activos sino que con este cambio de paradigma del Web3 del Web3 digamos y todo lo que es este nuevo ownership que pasa a estar en manos y en control del usuario yo lo que empiezo a tener es una concepción completamente distinta de la propiedad y que por primera vez a través de un medio digital a través de de la red yo puedo ser el verdadero y único dueño de mis activos y esos activos los controlo yo y nada más que yo ¿bien? entonces ahí tenemos un gran cambio en el cual o una gran diferencia si yo hablo de diferencia ahí me gusta hablar de diferencia no me gusta hablar de cambios o de transformación en estos aspectos porque las concepciones y las tecnologías de Web2 siguen estando y ahí lo que tenemos es que en cambio en todo lo que es el mundo Web2 cuando hablamos de dinero electrónico hablamos de monedas digitales centralizadas hablamos de dinero fiat estamos hablando de un sistema o una red en la cual yo necesito del otro lado por ejemplo una billetera digital o necesito un banco que justamente es el custodio de mi dinero que tiene el respaldo de mi dinero y que esa representación es una representación de alguna forma electrónica de una base de datos que en realidad está controlada de forma centralizada y que representa mi dinero electrónico entonces acá ya tenemos una gran diferencia en cuanto a lo que son las distintas características de cómo se maneja el valor dentro de lo que es el mundo Web2 y cómo se maneja el valor dentro del mundo Web3 y que tiene que ver con justamente la propiedad y de quién depende el manejo de la propiedad de esos activos nosotros también acá lo que tenemos que hablar muy importante como diferencia cuando hablamos de Web2 y de Web3 tiene que ver con el control de los datos originalmente cuando Bitcoin nace que es la primera criptomoneda nace con la idea justamente de proporcionar un medio de intercambio un sistema de intercambio de valor en la cual una persona pueda transaccionar y pueda comprar Bitcoin pueda transferir un Bitcoin de una persona a otra de forma anónima de forma descentralizada pero sobre todo procurando que yo tenga que brindar datos personales para poder necesariamente realizar una transacción esto no sucede en todo lo que es el mundo Web2 ya que para poder manejar dinero de forma virtual o de forma electrónica yo tengo que pasar por un proceso de compliance necesito proporcionar mis datos personales necesito estar identificado para poder realizar esas transacciones en cambio en todo lo que es el mundo Web3 el anonimato uno puede gracias a esta característica realizar una transacción poder acceder a una billetera de criptomonedas sin la necesidad de registrar mis datos personales y sin la necesidad de tener ninguna referencia de mi persona para poder realizar una transacción ¿sí? entonces acá lo que tenemos es una yo me animaría a decir que la diferencia más grande además de los activos es que los datos hoy por hoy son para las empresas y en el mundo Web2 me animaría a decir que es un metal precioso ¿sí? es uno de los metales preciosos y es la información más importante que tienen las empresas para justamente poder poder ofrecer sus servicios poder desarrollar sus productos poder desarrollar sus estrategias poder hacer sus diferenciaciones sus segmentaciones definir sus targets elaborar estrategias y el tema de los datos tener los datos justamente también personales para elaborar como mencionamos su desarrollo del negocio de forma integral es decir la mayoría de los negocios hoy por hoy que están en internet están basadas en los datos y en Web3 las empresas tienen que aprender a aliviar con que la mayoría de los datos personales no van a estar ¿sí? es decir que si uno agarra el concepto de Web3 puro y duro el concepto de dato personal no existe de hecho hay mucho debate en relación a bueno ¿cómo se pueden aprovechar las ventajas de Web3 con esto del anonimato con esto de las nuevas tecnologías con los nuevos algoritmos para justamente desarrollar herramientas o soluciones de identidad digital que sean seguras que sean que traigan digamos soluciones o que puedan corregir estos problemas que hay que existen en el manejo de datos personales en todo lo que es Web2 y entonces este es un punto sumamente importante el tema del manejo de los datos y sobre todo quién controla los datos al momento de transaccionar en una red y al momento de utilizar un servicio ¿sí? entonces también el control y la propiedad de los datos es una diferencia fundamental que existe entre Web2 y Web3 que justamente con esta transición o este de alguna forma estos elementos de Web3 se pueden brindar soluciones muy importantes en cuanto a lo que es manejo de datos y identidad digital y que justamente hay empresas que ya están trabajando y que están buscando brindar este tipo de soluciones también cuando hablamos de de conceptos nuevos ahí tenemos que hablar también de la posibilidad de que dentro de lo que es el ecosistema Web3 y que esto también es de alguna forma algo que viene del ecosistema Web2 es entender cuál es la diferencia entre algo que es permissionless es decir que no requiera permiso para acceder y permissioned ¿sí? que tiene que ver con bueno el derecho que yo tengo como empresa como proveedor de un servicio de dejarte entrar a poder utilizar ¿sí? y que básicamente el concepto permissioned está muy relacionado a todo lo que es Web2 al hecho de decir bueno vos pasás si o vos vas a poder utilizar mi servicio si yo te dejo es decir si yo acepto tu proceso de identificación si yo acepto tu proceso de creación de usuario en cambio todo lo que es el ecosistema Web3 está muy asociado a este concepto de permissionless es decir sin permiso uno puede anónimamente ser al ser anónimo al tener una billetera igual a la que puede tener el presidente de los Estados Unidos yo al tener eso puedo acceder a cualquier servicio de forma descentralizada pero sobre todo sin ningún tipo de restricción ¿bien? entonces esa digamos para mí son las tres diferencias principales y que obviamente ya vamos a hablar después cuando que me interesaría me interesa mucho hablar con respecto a lo que es el tema de las proyecciones y qué es lo que vemos a futuro acerca de estas diferencias y de alguna forma cómo se ven en la realidad y cómo se aplican en la práctica yo creo que también ahí ya metiéndonos en el tema de más cercano al del tema de cuál vamos a estar hablando o estamos hablando hoy que tiene que ver con el tema de los modelos de los modelos de negocio influye muchísimo en torno al marco en torno al contexto en torno a la situación de los negocios externos digamos en contra del análisis externo es el tema de la regulación si hoy por hoy en todo lo que es el ecosistema web 2 que estamos teniendo y tenemos ya desde antes un desarrollo regulatorio muy fuerte no solo en las principales jurisdicciones o en las principales economías del mundo sino a nivel global en cambio en el ecosistema web 3 la realidad es que la regulación está corriendo muy por detrás a todo lo que es la parte de innovación y a la parte de los nuevos desarrollos de hecho algo que siempre digo yo y que me resulta me resulta muy divertido el hecho de cómo se da porque la dinámica es súper interesante de cómo se da esto de del avance de la innovación y al mismo tiempo cómo responden los reguladores y vemos o estamos viendo que cada vez hay inclusive más rápido y con un crecimiento exponencial muy fuerte en cuanto a en cuanto a tiempo de que en las tecnologías que ya teníamos se están desarrollando nuevas cosas hay nuevas mejoras nuevos desarrollos desde el punto de vista tecnológico nuevas estructuras que se están desarrollando en relación a lo que es en lo que es servicios que ya parece que son obsoletos dentro de Web3 y que que bueno que los reguladores todavía se están enfocando a los desarrollos viejos a entender qué es lo que está pasando en los anteriores desarrollos que por ahí estamos hablando de desarrollos de hace dos años que en cualquier contexto uno diría bueno no pero no es un desarrollo viejo dentro de lo que es la tecnología dentro de lo que es Web3 pero justamente en este ecosistema si lo es entonces la realidad es que ahí hay un gran problema y hay una gran diferencia en el concepto de regulación la regulación si bien está haciendo esfuerzos muy muy grandes para poder tratar de abarcar en la mayor medida de lo posible todo lo que es los nuevos elementos de este ecosistema hemos encontrado avances pero es muy difícil que se pueda seguir al ritmo a este paso de los nuevos desarrollos de la innovación en general sobre todo en este ecosistema que todo avanza a un ritmo muy vertiginoso muy dinámico y de forma exponencial yo creo ahí en ese sentido me parece que el freno lo va a determinar el nivel de adopción de los usuarios con todo lo que ocurrió en los últimos años y sobre todo en el último año dentro del ecosistema cripto con la caída de terra la criatura de FTX como principales hitos para para el ecosistema yo creo que luego de eso hay una mayor conciencia de bueno de la importancia de la regulación para todo lo que es el ecosistema pero igualmente yo creo que la dinámica y de justamente qué es lo que va a frenar o qué es lo que va a ponerle un freno quizás al tema digamos de la adopción o dónde se va a elegir por parte de los usuarios el tema de de a dónde se va a orientar la adopción o qué tipo de servicios dentro de Godtree se va a adoptar tiene que ver con justamente la decisión de la decisión de los usuarios la decisión de ellos que son los que van a terminar marcando finalmente qué es lo que van a utilizar y qué no entonces en ese punto es muy interesante analizar esta dinámica de qué es lo que está ocurriendo en aspectos regulatorios en aspectos de adopción de los usuarios y en aspectos de los desarrollos en materia de innovación y particularmente hablando de América Latina vemos que hay una heterogeneidad súper marcada en lo que respecta a los avances en materia de regulación si bien hemos tenido en los últimos años la sanción de leyes es muy importante esa economía es muy importante estamos hablando de Brasil estamos hablando de Chile estamos hablando de México también previamente con su ley FinTech todavía falta muchísimo falta muchísimo y falta mucho en materia de adoptar criterios que sean alineados y que sigan una misma línea que bueno históricamente eso ha sido un problema en Latinoamérica en general por la estructura digamos jurídica dispar que pueden ya tener y los distintos las distintas ideologías y bueno la forma digamos en la cual cada país toma todos los aspectos relacionados a la innovación al desarrollo de la tecnología y demás en cambio nosotros por ejemplo en la Unión Europea vamos a encontrar que si bien ha tardado más de lo previsto y que justamente desarrollar un cuerpo normativo de este calibre requiere de muchos debates y varios días y vueltas vemos que por ejemplo en la Unión Europea la regulación MICA que es la regulación sobre activos digitales es muy probable que este año ya esté en vigencia y que marque la cancha justamente tiene como objetivo marcar la cancha en todo lo que es el ecosistema WOT3 y el ecosistema relacionado a las criptomonedas entonces vemos que la heterogeneidad será a nivel mundial en materia de avances regulatorios pero sobre todo y aún más en América Latina entonces todo lo que respecta a ese desarrollo o en ese contexto vemos una enorme diferencia entre todo lo que es Web2 y todo lo que es Web3 que también tiene mucho que ver con las características de la tecnología y con una característica muy particular que es básicamente en el mundo Web3 las fronteras los límites las predicciones son muy difusas de hecho yo si por ejemplo quiero enviar una criptomoneda a cualquier parte del mundo lo puedo hacer sin problemas y sin ningún tipo de restricción sin ningún tipo de sin ningún tipo de límites y básicamente lo que necesito es una conexión internet estable y punto ya con tener eso yo puedo transferir mi activo de una billetera a cualquier otra parte del mundo después ya metiéndonos en en todo lo que es la concepción de modelos de negocio y la gran diferencia que existe o la gran diferencia que podemos llegar a ver tenemos que ver lo principal a entender acá es sobre todo dónde estamos parados y sobre qué se posa el concepto de Web3 y el concepto de Web2 como diferencia y acá lo que podemos entender y en principio nosotros estamos muy acostumbrados a justamente que el tema de la propiedad intelectual el tema de las patentes el tema de las marcas es algo que es un activo intangible muy importante de proteger para las empresas ya sean los desarrollos en materia de tecnología ya sean los nuevos productos ya sean los nuevos servicios ya sean las nuevas soluciones sin embargo esa protección de la propiedad intelectual en Web3 casi ni se nombra es decir esa herramienta ese derecho que vale muchísimo para muchas empresas Web2 por el tipo de soluciones que te implementan el tipo de desarrollos que tienen en Web3 casi ni se habla de propiedad intelectual es decir es un concepto muy muy raro de entender porque básicamente los desarrollos y las soluciones sobre la tecnología que se da y sobre la tecnología que se desarrolla es open source si es libre es interoperable es decir que las blockchains que se utilizan para los principales desarrollos de Web3 son abiertas es decir uno puede posarse sobre esa tecnología y puede desarrollar soluciones sin ningún tipo de problema de hecho la red principal en todo el ecosistema Web3 es Ethereum nace con esta con esta ideología con el objetivo de crear una red para desarrollar aplicaciones descentralizadas que puedan ofrecer servicios de esa forma ¿no? y es algo muy gracioso porque claro yo lo que veo es que en Web2 algo que se busca proteger muchísimo y en todo lo que es el desarrollo de la economía o de los modelos de negocio tradicionales de venta de productos de venta de servicios inclusive no necesariamente en Web2 la protección de la propiedad intelectual la protección de un producto la protección de un desarrollo es algo pero clave es algo fundamental y acá es un concepto que es muy vago que no existe y que quizás me voy a decir que no tiene sentido ¿sí? entonces esa es una gran diferencia en la cual ya nos estamos metiendo en en lo que es el contenido y en lo que es una gran diferencia dentro de un modelo de negocio y justamente dentro de lo que un negocio como su activo su producto su servicio quiere o puede llegar a proteger y también acá tenemos que hablar que los modelos de negocios tradicionales los modelos de negocio que vemos en Web2 como por ejemplo los modelos de suscripción freemium en el cual yo puedo utilizar un servicio de forma gratuita y después para acceder puedo utilizar o para acceder a más servicios puedo llegar a utilizar o tengo que en realidad que pagar un fee mensual o tengo que pagar una suscripción adicional un plus para tener un servicio más importante particularmente es difícil de encontrar en un justamente un servicio o un producto o algo que se esté desarrollando en Web3 entonces esos modelos de negocio tradicionales esos conceptos en los modelos de negocio tradicionales que vemos en Web2 en el ecosistema tradicional de los negocios no los vemos muy claros o no los vemos en gran medida dentro de lo que es Web3 entonces esas son algunas de las grandes diferencias o algo que estamos notando que no se aplica o no se está aplicando dentro de lo que es el ecosistema Web3 y las empresas o aquellos que van a ofrecer un servicio no han encontrado la manera quizás de trasladar esos conceptos tradicionales o estas formas tradicionales dentro de lo que es un modelo de negocio de Web2 a lo que es Web3 pero acá y acá vamos a hacer un cambio para hablar justamente acerca de acerca de bueno del porqué y del porqué también hay o no se ha llegado todavía al desarrollo de un marco sólido de nuevos modelos de negocio en Web3 que vengan a suplir o a complementar modelos de negocio dentro de Web2 y tiene que ver mucho con la idiosincrasia con la forma de concebir a los distintos modelos de negocio o a un modelo de negocio en particular dentro de lo que es el desarrollo de una empresa en Web3 y acá tenemos que sí o sí hablar de las crisis ¿por qué? porque las grandes crisis que se han visto dentro de el ecosistema Web3 y dentro de lo que es el mundo de las criptomonedas si hablando en particular las grandes crisis han tenido que ver mucho y muchas empresas han caído porque justamente han tenido errores las Startup Web3 los desarrollos de proyectos Web3 han tenido errores muy importantes como por ejemplo no tener en claro su revenue model es decir cómo van a generar o cómo van a monetizar sus servicios ¿esto por qué? tiene que ver justamente como dijimos de la idiosincrasia y la ideología y la característica principal de los emprendedores Web3 es que son mucho más lanzados que los emprendedores Web2 en esta creencia de lo que es pensarse o creerse disruptivos creerse creerse la de que bueno no tienen que seguir nada de la forma tradicional son mucho más lanzados consideran obsoleta las formas tradicionales de poder desarrollar negocio entonces se lanzan no tienen ningún problema en arriesgarse más de la cuenta y bueno claro por ejemplo es muy raro que hagan un estudio de mercado es muy raro que hagan un análisis de la competencia es muy raro que hagan análisis de proyecciones entonces ahí tenemos un punto en el cual estamos hablando de que esta mayoría de proyectos que fracasan tienen un déficit muy grande en cómo conciben su modelo de negocios y cómo conciben su forma de generar revenue cómo generar ganancias en el largo plazo no lo tienen claro y son mucho más lanzados de hecho hay muchas empresas o muchos servicios que se brindan dentro de lo que es el ecosistema Web3 que al final terminan siendo negocios financieros inclusivos o sea que la principal fuente de generar revenue termina siendo un negocio financiero detrás o especulan con lo que es el aumento de valor de su token o de los instrumentos que utilizan para poder desarrollar o para vender por ejemplo a su comunidad o para vender a los usuarios que quieran utilizar su servicio y que la realidad es que eso en el largo plazo termina siendo algo muy poco sustentable y estar atado al valor de tu token de tu criptomoneda nativa y de lo que vos estás del activo digital que vos tenés como referencia de tu proyecto de tu servicio la realidad es que termina siendo algo contraproducente porque terminás atando el éxito de tu proyecto de tu negocio a lo que son los distintos ciclos del mercado si estamos en un ciclo alcista te va bien si estamos en un ciclo alcista te va mal y no hay forma de o si no estás preparado no tenés la solvencia suficiente la vas a pasar mal y bueno justamente lo que pasó en las distintas y suscetivas crisis del mundo cripto a lo largo de los años fue eso hubo muchos problemas para concebir cómo esa solución es cómo esos desarrollos podían ser monetizados en el futuro entonces es muy complicado de esa manera poder tener chances de que ese modelo de negocios ese revenue model o esa empresa pueda tener un éxito a futuro y acá el desarrollo de la planificación financiera es fundamental o lo que tampoco se suele hacer tanto y de forma tan detallada entonces esto digamos es algo muy importante a tener en cuenta dado que la mayoría de las empresas que justamente son las que fracasan dentro del ecosistema web 3 no tienen claro que es su revenue model cómo van a generar o cómo van a monetizar el valor que están intentando traer a los usuarios a través de su servicio a través de su producto bien y muchas veces pasa esto de que si la base está mal si los cimientos están mal lo que está arriba construido por más bueno que sea lamentablemente va a caerse y yo lo que estuve viendo ahora que he asistido a varias conferencias varias convenciones sobre todo en Europa relacionadas a blockchain y web 3 que hay una mayor conciencia respecto a esto y se está charlando muchísimo más acerca de bueno cuáles son las fallas que han habido en el ecosistema a la hora de generar negocios en años anteriores en épocas anteriores y por qué fallan ¿sí? por qué se han producido estos fallos por eso también es muy importante analizar cuando uno analiza todo lo que son los distintos ciclos económicos es decir bueno ¿cuán sólido primero es tu revenue model lo que vos querés para acá a 10 años o a 5 años en comparación a lo que independientemente pueda llegar a pasar dentro del ecosistema o dentro de lo que son las crisis de movimiento de capital de un ecosistema o de un mercado en particular como es el caso de las criptomonedas entonces yo creo que los principales errores pasan por ese lado de no tener en claro justamente cuál es el revenue model de acá al futuro y sin embargo las empresas yo algo que pregunto siempre cuando voy a estas conferencias es justamente cuál es con las distintas empresas cuál es tu revenue model cómo vos vas a monetizar tu servicio o el valor agregado que estás queriendo incorporar al mercado y ahí lo que lo que estuve viendo principalmente es que las empresas que más rápido logran monetizar y que más rápido pueden hacer hacerse digamos de una rentabilidad o hacer crecer más rápido de forma sustentable de forma sostenible con ganancia con revenue de sus servicios son servicios B2B es decir aquellas empresas que prestan justamente servicios a otras empresas ¿bien? y que a través de esa forma logran monetizar mucho más rápido todo lo que es este tipo de servicios en el ecosistema ¿bien? y por otro lado aquellas empresas que tienden a obtener también éxito o hacer éxitos en el mercado que logran generar rentabilidad y que logran eso hacerlo sostenido en el tiempo tiene que ver con modelos de negocio que son traídos de Web2 es decir que no son nuevos que son simples y que por ejemplo es el que utilizan los exchanges de criptomonedas las casas de intercambio de criptomonedas que si bien ellos tienen un objetivo de obviamente ser tienen que escalar mucho en cantidad de usuarios en cantidad de volumen para ser rentables cuando llegan y logran esa rentabilidad y cumplen ese objetivo tiene que ver más que nada porque gran parte de ese revenue gran parte de ese éxito de ese objetivo tiene que ver con un modelo de negocio simple que principalmente en el caso de los exchanges tiene que ver con el cobro de comisiones a los usuarios para ofrecer el servicio de intercambio de compra y venta de criptomonedas entonces ahí lo que vamos a ver es que hay que tener cuidado cuando hablamos de un cambio de modelo de negocios de web 2 a web 3 porque como dije al inicio de la charla no estoy tan seguro que sea así no estoy tan seguro que cuando hablemos de un cambio de paradigma un cambio de modelo de negocios estemos hablando necesariamente de excluir modelos de negocio que ya funciona sino que podemos llegar a hablar de traer elementos de web 2 y de modelos de negocio y adaptarlos a todo lo que es el ecosistema web 3 así que bueno de esta manera yo creo que hemos hecho un panorama y hemos abarcado de forma bastante completa creo lo que desde distintos puntos de vista aparte lo que está pasando con todo lo que es esta concepción de nuevos modelos de negocio y qué es lo que está ocurriendo en el ecosistema web 3 bueno la verdad muy claro Mijail todo este desarrollo de bueno en sí de todo lo que fueron las crisis de las comparaciones entre los entre el ecosistema web 2 y el web 3 pero qué mensaje le dejarías al profesional de ciencias económicas sí que bueno que está incursionando en nuestros nuevos modelos que que quiere sumergirse ¿no? dentro del ecosistema porque nada estamos a veces parametrizados en lo tradicional totalmente bueno lo primero quiero señalar acá y quiero marcar los puntos lo primero que me animaría a decir es que no hay nada claro todavía todo se está construyendo hay mucho hay mucho por construir todavía hay mucho por definir todavía y que si vas a consultarle a una persona vas a consultarle a otra vas a consultarle a una tercera persona acerca de acerca de este tema ninguno te va a dar la verdad irrefutable la respuesta única la respuesta verdadera para nada de hecho vas a encontrar incluso cosas que son más confusiones que certezas son más contradicciones que certezas el gran problema justamente está quizás en eso cuando uno sale a preguntar o sale digamos a consultarle a los a los a los llamados expertos lo que más están metidos en el en el mundo es justamente tratar de ahora encontrar o justamente dar con una respuesta que sea una verdad irrefutable y eso creo que es el mayor error porque justamente estamos en una etapa de construcción total estamos en una etapa en la cual todo lo que se está construyendo tiene que ver con algo muy novedoso con algo que se está probando con algo que está todavía sometido y está todavía muy ligado justamente a las crisis del mercado entonces hay también que ver justamente con qué respuestas nos encontramos cuando vamos a hablar de este tema cuando vamos a hablar de modelos de negocio entonces lo que único que sabemos ahí es que se está todo construyendo está todo por construirse está todo por desarrollarse todavía cada día encontramos cosas nuevas entonces es la naturaleza de la innovación y al mismo tiempo no es tarde todavía si hay gente que recién está empezando a estudiar si hay profesionales del área tradicional que se están metiendo que están queriendo aprender es el mejor camino si quieren experimentar si quieren entender cada vez más de este ecosistema quieren entender más cada vez el mundo web 3 es muy temprano todavía estamos en una etapa de desarrollo muy temprano fíjense fíjate que si hablamos de por ejemplo la gente que consigue la no ya está para mí ya pasó el tema del escrito ya hay muchas cosas construidas hay mucho desarrollo ya los que saben son los que saben y no hay forma de entrar en ese nicho piensen que hay testimonios de personas que entraron en internet en el año 2000 y que pensaron que ya era tarde que justamente el gran desarrollo o el principal o los principios del desarrollo de internet en el año 90 en los años 90 cuando ya entramos en los años 2000 hay gente hay testimonios que decían que no que justamente no querían entrar o no querían ingresar porque ya pensaban que bueno que ya era algo que ya era un nicho particular para esas personas para que las personas que pudieron ingresar a tiempo y la realidad es que es que no si para que te des una idea fíjate todo lo que hemos construido y todo lo que se ha desarrollado desde el año 2000 hasta acá en materia de internet y de negocios sobre internet y cada día más inclusive no solo en web 3 sino que también se continúa desarrollando en web 2 y y por ese motivo es que para nada estamos ya tarde si quieren ingresar y quieren aprender al contrario de hecho cada persona que ingresa en el ecosistema cada persona que ingresa en el mundo web 3 es persona que está aportando valor siempre obviamente cuando lo hagan de una forma bien intencionada pero las personas que intentan ingresar intentan aprender intentan entender la tecnología intentan entender todo lo que está detrás de esto detrás del valor que se puede llegar a aportar bueno es para el ecosistema es algo es algo genial y es algo que se busca de parte de todos los que estamos todos los que están en web 3 tratar de justamente gente que se suma al ecosistema gente que cada vez más quiere aprender que quiere entender cómo funciona las distintas partes y los distintos servicios y las distintas empresas que vienen a ofrecer algo en web 3 así que eso es un poco lo que lo que me gustaría mencionar como para para cerrar en esta en esta charla la verdad que sabés que te escuchaba y también recuerdo a Paula que ustedes dos sin conectarse ¿sí? en esta charla ambos con su visión de un ingeniero industrial especialista en negocios y de la tu formación de abogado ¿no? especialista también en negocios de la web 3 asesorando ambos dijeron que no es tarde y para esto también está este ciclo porque nosotros siendo profesionales de ciencias económicas que estamos vinculados ¿no? a toda una estructura y un formato estamos todo el tiempo intentando de readaptarnos a a las nuevas herramientas que nos brinda la tecnología diferente y vemos como este paso ¿no? que a veces nos sentimos como que sea arrollador ¿no? de lo que es el avance tecnológico en muchos sentidos inclusive en la vida diaria sentimos que nos quedamos retrasados pero ambos dejaron un mensaje esperanzador y esta es el espíritu y el gen de tu nuevo rol tecnológico generar contenido generar continuamente conocimiento y también hackear ¿no? está el sistema en el sentido de decir bueno cambiemos cambiemos analicemos sin perder la base eso es un bagaje una herramienta enorme con la cual contamos así que agradecerte por tu tiempo por brindarnos todo este contenido y vamos a seguir en contacto ¿sí? así que para las próximas ediciones con muchísimo más contenido nos vamos a juntar una vez por mes con tu nuevo rol el ciclo un ciclo del cambio tecnológico aplicado a ciencias económicas así que muchísimas gracias y quedamos atentos cualquier duda o inquietud también a los participantes que quieran hacerlo les pasamos un mail en capacitación arroba consejocaba punto org punto bar ahí vamos a recepcionar todos los mails sugerencias de todos los matriculados y los vamos a seguir conectando y contactando con todos ustedes así que muchísimas gracias por esta edición un saludo